¡Eeeh! Una baja más, ¿no? Que sumar a todo esto Tenemos la baja de Marquinhos Tenemos la baja de Cavani Y en principio ninguna más, ¿vale? Pero sí que es verdad que durante el anterior episodio Pues tuvimos bastantes lesiones, ¿no? En fin Este va a ser el 11 que se enfrenta al español Bueno, Santiago Silva Y aquí supongo que entrará Kimpembe Me habéis dicho que pusiese a Kimmich de central Y claro, en un primer momento Ni se me ha pasado por la cabeza Pero he ido a mirar las posiciones en las que Puede jugar Kimmich, ¿no? Y sí que aparece la de central Así que, bueno, pues ya está, ¿no? Ponemos aquí de central Meunier será el lateral derecho Y aquí, en el sitio de Diego Silva Pues en principio va a entrar Kimpembe ¿Qué he hecho en el 11 suplente? Pues he puesto a Sainz Que puede jugar como lateral derecho Como lateral derecho, ¿no? En sustitución de Meunier Y pues nada, pues el resto se tiene que mantener así Me habéis dicho que ponga alguno de la cantera He estado olvidando Y el único defensa que haya en la cantera Tiene 45 de media Y es lateral derecho Para un tío de 45 de media Dejo acá llegar y de central Sinceramente Así que nada Esto es lo que nos queda Después de esta plaga de lesiones ¿No? Que hemos tenido ¿Qué tenemos ahora? También habéis dicho que prueba Asensio falso 9 Refiero a jugar así, ¿vale? Con el 4-3-3 Con extremo izquierdo Extremo derecho Y un delantero centro Bien, me parece delantero centro Y Asensio en la derecha Pues bueno Algún gol metió ayer, así que Creo que puede estar bien ahí, ¿no? Pues nada, pues eso Nada más que comentar Bueno, sí Me habéis dicho que queréis Algunos me habéis dicho que queréis una tercera temporada Que queréis más de esta serie Yo lo he dicho siempre Todo depende de vosotros Todo depende del apoyo que le deis a la serie Y de que cuando os dé La opción de hacer una nueva serie O de continuar con esta Pues elijáis la de continuar con esta Va a depender de vosotros Vais a ser vosotros los que elijáis A mí me da igual Porque sinceramente esta Es una de las mejores series Del canal Ahora mismo, ¿no? Yo diría que después de la del Madrid Esta es la mejor serie que tenemos, ¿no? Y la verdad es que, bueno Dependerá que la acabe o no de vosotros Yo no tengo Yo sinceramente no tengo ningún problema En seguir con la serie De hecho es una serie que me está encantando Y que me gustaría seguir, ¿no? Con el PSG Intentar conseguir Grandes Grandes títulos, ¿no? Como puede ser esta Champions Que vamos a luchar Desde ya Empiezan ya las eliminatorias Empieza ya lo serio En la fase de grupos No nos fue bien Vamos a ver qué tal Las eliminatorias Empezamos Octavos En casa contra el español, ¿vale? Nos ha tocado el peor primero que había Hemos tenido mucha suerte Y Neymar marca en el minuto 1 Ya esto, ya esto ayuda Esto ayuda, ¿no? Evidentemente un gol en el minuto 1 Así Para empezar la eliminatoria Está bastante bien Vale, pues bueno Neymar ha marcado Y con este gol de Neymar Y otro gol de Neymar Ahora Nada más empezar la segunda parte del penalti Ya un 2 a 0 Un 2 a 0 es un buen resultado, ¿eh? Un 2 a 0 en casa Me parece un buen resultado Si no encajamos Antes lo digo Antes lo digo Kimmich marca bien Kimmich El 3 a 1 ya Es buen resultado Es buen resultado el 3 a 1, ¿vale? Podría haber sido mejor Si ese gol de Gerard Moreno No hubiese existido Pero bueno Ha existido Y nos ha jodido un poco, ¿no? Estoy viendo que el español Oye, está en Champions Está en octavos de Champions Ha quedado primero en su grupo Y tampoco Que tenga jugadores de la hostia Es el plantillo del español Prácticamente En el once titular ¿Cuántos jugadores hay Que no sean del español? Massina No sé si es del español No me suena Igual si lo es Igual si lo es Y yo no tengo ni idea Y Gómez El lateral derecho Creo que tampoco lo es Pero el resto son todos jugadores del español, ¿eh? El resto son todos jugadores del español, tío Y me parece Me parece un logro increíble, ¿no? Que se hayan metido en la Champions Y que hayan acabado primero De su grupo, ¿no? Vale Pastore vendido Vale El de la moto El de la moto no falla, tío Es que de verdad Que hombre más pesado Todo el día Con la motita paseándose De verdad ¿A qué se dedica con su vida, tío? En serio, en serio Quiero crear un debate, ¿no? En comentarios ¿A qué pensáis que se dedica este hombre con su vida? Todo el día paseando con la motita Es el mismo, ¿eh? Os juro que es el mismo Porque es la misma moto Y es el mismo ruido Y es el mismo todo Y se pasa el día paseándose por aquí, tío No sé No sé a qué se dedica, de verdad Bueno, Pastore ha vendido 34 millones y medio que nos dan 38 ha sido la venta Una venta increíble Buenísima la venta de Pastore, ¿no? Y de momento, bueno De momento tendrá minutos, ¿no? Eh Hasta que Hasta que llegue el próximo mercado Y fichemos a un jugador que Que sea su sustituto Continuamos con la liga Liga en la que solo sacamos Tres puntos de ventaja al Marsella, ¿eh? Estamos justitos en la liga Estamos bastante justitos en la liga Pero yo no os veo candidatos a ganar, evidentemente Lesión en el entreno Nueve días, Thiago Silva ¿Queréis parar? Oye, tío, que yo pensaba ya que habían acabado las lesiones Y empezamos el episodio Y lesión en el entrenamiento Nueve días Que sí que son nueve días de mierda Pero es que no paran de lesionar a mis jugadores Es que así no puedo seguir, tío Es que así no podemos seguir Cesión por los Chelsos No, es que esto ni me lo planteo Esto ni me lo planteo Porque los Chelsos ahora mismo son jugadores suplentes No No tengo ninguna intención de cederlo Asensio creo que ha subido 88 Ha habido cambios en las valoraciones Thiago Silva ha bajado Sigue bajando, ¿no? Thiago Silva está en decadencia Thiago Silva, evidentemente, está en su última temporada aquí Y... Y veremos a ver si le acaba como titular o no, ¿eh? Porque a este ritmo A este ritmo no sé cómo va a acabar Lille Lille y después el Mets En cuartos de la Copa de Francia Y fuera de casa que nos ha tocado Bien, perfecto Increíble, me encanta jugar las eliminatorias de Copa fuera de casa Bueno, tenemos después el staff de Reims El Mets De nuevo en casa Y jugaremos contra el español el partido de vuelta Vale, vamos con los suplentes Porque después de esto viene la Copa Y quiero ir a por la Copa, tío Quiero ir a por todos los títulos posibles Y la Copa es uno de ellos Kimpembe ha jugado antes Está algo cansado Borja también ha tenido minutos Pero, joder, me parece Exagerado, ¿no? Lo cansado que está Borja Vamos a poner a Manuel Vamos a poner a Manuel Creo que es José Manuel Creo que se llama Vaya, me había bajado también Pero lo que estoy viendo es que José Manuel este no es delantero Es segundo delantero Mira, creo que Creo que va a jugar ahí igualmente Porque no tengo ningún delantero No tengo ningún delantero Es él o nadie Así que nada, que juegue él Segundo delantero 65 de media Va a sustituir a Borja Porque ha jugado antes Borja unos minutos Y no sé Está bastante cansado Y vamos a ver qué tal le va Oye Igual marca, ¿no? Igual descubrimos que la clave Este año es el segundo delantero ¿No? Quién sabe, quién sabe Veremos Veremos qué tal Vamos a ver Si ganamos al Lila en casa Qué mal empezamos Marca Bailey Empata Lucas Moura Vale, Lucas Lucas es muy bien, tío Lucas es perfecto, eh Lucas es el jugador número 12, eh Parecía que era Di María y tal No, no, es Lucas Es Lucas Diacami marca de 64 Di María empata de 65 Y estamos en los minutos finales 2 a 2 Es mal resultado, eh Es mal resultado, eh Y vamos con los suplentes y tal Pero es mal resultado El Marsella ha ganado al match El Marsella ha ganado al match No sé si lo habéis visto El Marsella ahora mismo está ¿A cuánto está? Si estábamos a 3 He sumado a 1 El Marsella ha sumado a 3 Se ha quedado a 1 No sé por qué he dicho el Valencia El Marsella se ha quedado a un punto, eh Está a un punto el Marsella Y quedan 10 partidos Estamos jugando con fuego Estamos jugando con fuego Y nos vamos a acabar quemando También os digo Estamos jugando con fuego Por culpa de las lesiones, eh Si no tuviésemos tantas lesiones No tendríamos tantos problemas Para hacer el 11 En fin, vamos a ver Qué podemos hacer aquí Es que Cavani sigue lesionado Es que Marquinhos sigue lesionado Es que Rabiot, que es suplente Está jugando de titular Es que Meunier, que es suplente También está jugando de titular Es que Sainz Que es central Está jugando de lateral Es que Callegari, que es medio centro defensivo Está jugando de central Que estamos jugando con un medio centro De 64 de media Y hemos jugado con un delantero de 65 Que ni siquiera es delantero Que es segundo delantero Las bajas se notan Las bajas se notan, vale Las bajas se notan Y nos está afectando Sobre todo al equipo suplente, ¿no? Que no está rindiendo No está rindiendo porque Evidentemente ha bajado mucho el nivel El equipo titular Pues más o menos A Cavani lo hemos sustituido por Rabiot, ¿no? Haciendo una redistribución En el ataque A Marquinhos lo hemos sustituido con Kimmich Y a Kimmich con Meunier, ¿no? Que son jugadores de De buen nivel, ¿no? Pero en el caso de suplente Pues no hemos podido mejorar Bueno, no hemos podido suplir La suplente Con jugadores reservas de nivel Y se está anotando Bueno, partida contra el Metz Copa de Francia Yo no puedo hacer más, ¿eh? Aquí ya el juego que haga lo que quiera El Metz tiene ventaja porque juega en casa Por todo lo demás Soy favorito Soy mejor equipo Soy mejor todo Y deberíamos ganar el partido Pero ya sabéis que el juego Da una ventaja al equipo de casa Y ya Son ellos los que deciden Mbappé marca Vale, bien, bien, bien Es bueno comenzar ganando Pero sé que el Metz va a marcar Mira, ahí está el gol Era evidente, ¿no? Si juega en casa va a marcar el gol casi seguro, ¿no? Vamos a ver si marcamos otro gol, ¿no? Un segundo gol Que ya nos dé la victoria Y el pase A Semis Ha marcado Neymar Y nos da el pase a Semis Ahí está, perfecto Neymar y Mbappé Marcan goles Y nos da el pase a Semifinales La Copa de Francia La Copa de Francia Que va a estar entretenida, ¿eh? Tenemos la posibilidad de ganarla Tenemos ya rival Eh... Sí, efectivamente Tenemos rival Es el Olympique de Lyon Y nos vuelve a tocar fuera Mira Si paso la eliminatoria contra Lyon Solo espero que Que la final Que la final nos toque en casa, tío Porque ya es Ya es increíble esto, ¿no? Otra oferta de los Chelsea He bloqueado ya todas las ofertas Porque de verdad Están muy pesados, tío Están muy pesados Nos van a desmandar Me oferta de decisión por los Chelsea Y yo no voy a ceder a los Chelsea En fin Tiago Silva está ya casi recuperado Ha jugado Ha jugado, de hecho, Tiago Silva ahora No parecía estar muy mal Partido contra Reigns Algún jugador cansado Pero yo creo que es partido Para el once titular Es partido para nuestro once de gala Que bueno, de once de gala Tiene poco Porque no está Marquinhos No está Cavani Y... Y no está No está No es once de gala Ni es nada, ¿no? Asensio está desaparecido En estos partidos, ¿no? Asensio acostumbra a jugar Y marcar Casi siempre, ¿no? Ha estado jugando hoy No... De momento no ha marcado su gol, ¿no? Le vamos a dar una oportunidad Más a Asensio Como el extremo derecho Y si no, pues Nos podemos plantear Otras opciones, ¿no? Marca Diego ¿Quién es Diego? No lo sé No lo sé Pero ha matado Kylian en Mbappé Que Mbappé sí que está rindiendo, ¿no? Mbappé es delantero Mbappé sí es normal que rinda Ahí bien como... Delantero-centro, ¿no? Vamos a ver cómo sigue avanzando esto Uno a uno de momento Neymar vuelve a marcar Madre mía, cómo está Neymar Cómo está Mbappé Y solo falta el otro Solo falta el otro Solo falta Marco Que no está Marco no está, tío ¿Qué te pasa, Marco? Marco no está Y Marsella tampoco ¿Qué ha pasado con el Marsella? No lo sé Pero está a tres puntos Entiendo que han Empatado Han empatado Y les hemos metido Dos puntos más de ventaja Me parece perfecto Me parece muy bien Vale Volvemos a estar a tres Pero vaya, tres es una diferencia Mínima Es que una derrota Y ya el Marsella Se nos pega, ¿no? A ver Estoy pensando en la distribución Me he ido a Neymar No sé por qué me he ido a Neymar Quería mirar a Draxler Vamos a probar esto, ¿vale? Draxler como extremo Y Asensio Vuelta al mediocampo Como extremo Parecía que sí Pero no está terminando Yo creo de rendir Vamos a darle de nuevo Una oportunidad como mediocentro Está claro O yo por lo menos Tengo clarísimo Que el sitio de Asensio Es el que tiene ahora mismo Neymar ¿Problema? Pues que evidentemente Lo tiene Neymar El principal problema Es que ese sitio ahora mismo Lo tiene Neymar ¿No? Y que yo creo que Neymar Es que no puedo moverlo de ahí Entonces El problema es Donde colocar Asensio Como centrocampista No ha estado mal Como extremo derecho Yo creo que Deja que desear Yo creo que como extremo derecho Deja que desear Así que Volveremos a ponerlo en el mediocampo Y ahora será Draxler El que juegue en la derecha Veremos a ver Qué rendimiento nos da esto ¿No? ¿Pesta el límite de convocatoria Para la selección? Vale, muy bien Perfecto Jugador recuperado ¿Quién? Cavani No me digas Y Marquinhos No me digas Que vuelven para la fase decisiva De la temporada Oye, me parece perfecto Vuelven ahora para el partido De vuelta contra el Español Y ya Espero que no se vuelvan a lesionar En lo que queda de temporada Me dice Cavani Que está listo para jugar A mí me parece un poco locura Poner a Cavani A mí me parece un poco locura Poner a Cavani Pero Cavani quiere jugar Voy a poner a Cavani Y Cavani No va a jugar Contra el Español Cavani va a jugar ahora Y no va a jugar contra el Español Vale, le vamos a dar la oportunidad ahora Pero contra el Español Van a jugar Los que jugaron en el partido de ida Y los que ganaron 3 a 1 En el partido de ida Va a jugar Cavani ahora ¿Vale? Va a jugar Cavani ahora Y vamos a ver que tal Saenz Marca como lateral Vale, me parece muy bien Me parece perfecto Cavani va a jugar ahora Lo que digo Va a jugar ahora Va a tener sus minutos Puede que marque su gol No lo sé Pero bueno Tiene que volver a coger el ritmo Cavani Marca lo Celso 2 a 0 Vale Parece que vamos a ganar al Mets Era de esperar Marca Pastore el 3 a 0 Pastore que ya lo hemos hablado antes Está fuera ya del equipo En cuanto acabe la temporada Está fuera del equipo Pero bueno Mientras esté aquí Pues va a seguir jugando Porque no tenemos otro jugador para poner Vale Bien Oye, me parece muy bien Me parece muy bien Bueno, Cavani ha tenido sus minutos No ha marcado gol No sé si lo habrá hecho bien Mal Lo que está claro es que no ha marcado gol Eso es evidente Pero Cavani no va a jugar contra el Español Contra el Español Van a jugar los de antes Los que han ganado 3 a 1 al Español Y los que espero que vuelvan Me ganarán al Español Y ya veremos en siguientes rondas Ya veremos Qué vamos a hacer ahora con el equipo Cavani vuelve de lesión Va a volver al 11 No lo sé Asensio no está cómodo a la derecha Vamos a ver si Draxler lo está Porque si no lo está Asensio Ni lo está Draxler Prefiero poner a Cavani De delantero Y tirar a Mbappé a la banda Nos falta un extremo derecho Eso está clarísimo Nos falta un extremo derecho Y si esta serie sigue una tercera temporada Cavani se va a ir Y va a venir un extremo derecho De primer nivel Vale, tenemos convocatoria Vale, tenemos convocatoria A ver, no entiendo por qué Rabiot está fuera Tío, Rabiot ¿Qué haces fuera? Crack Vamos a que te rees Ney Darlin, por ejemplo Y la verdad es que no tocaría mucho más Yo no Creo que no voy a tocar mucho más La verdad Me parece una Me parece una pedazo de selección La selección francesa Es brutal Es brutal, tío Quiero mirar un momento Solo voy a mirar No voy a quitar a Zaum He puesto a Zaum Por poner, ¿vale? Podría haber puesto a cualquier otro Quería mirar esto El tema de laterales Estoy viendo que Hay escasez de laterales ¿No? En Francia Bueno, tenemos tres laterales Con eso vamos a ir tirando Yo creo que no No nos hace falta más La por lesionado Vale, la por lesionado Pues entonces sí Vamos a tener que hacer algún cambio Por ejemplo, poniendo a Kimpeme Vamos a poner a Kimpeme, ¿no? Sé que había más jugadores ahí Pero... Hostia, ¿qué pasa con las lesiones, tío? Con la selección de Francia también ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Vale, eh... Pues no sé Vamos a llevar a Riveri No, no voy a llevar a Riveri, evidentemente Pero sí podríamos llevar a Plea, por ejemplo Vamos a llevar a Plea Y ya está Ya no hay que hacer ningún cambio más Vale, llega el partido contra el español El partido que va a decidir Si estamos en cuartos o no Marquinhos está ¿Forzamos con Marquinhos? Es que Marquinhos es el mejor central del equipo Y yo creo que ha asumido ya el liderazgo Que tenía Thiago Silva, ¿no? ¿Es momento de poner a Marquinhos? Sí, no, no lo sé No Venga, vamos a confiar en Thiago Silva, tío Vamos a confiar en Thiago Silva Y en Meunier también Que han jugado antes y han ganado 3-1 el español, tío No tienen por qué fallar ahora Partido de vuelta de los octavos de final De la Champions Podemos cargarnos el sueño del español Que ha llegado lejos, lejísimos Para el equipo que tiene Y podemos seguir con nuestro sueño De ganar la Champions esta temporada, ¿no? Se ha lesionado Rabiot No sé si es de gravedad o no Pero no lo han cambiado Marca Leo Abtistao Marca Piatti Bueno, espérate que está clasificado ahora mismo el español Bueno, espérate que el español Me está liando una que flipas Expulsan a Duarte No puede ser No puede ser Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Wow, tío No estoy viendo el 2.0 Pero yo me he quedado aquí Me he quedado aquí Flipando muchísimo Eh... Oye, que estaba yo aquí Con el cachondeo Pasando, ¿no? Yo siempre suelo valorar Las opciones que tenemos De pasar, ¿no? Qué resultados nos valen Y todo eso Yo he pasado hoy Completamente de eso, ¿no? Porque nada más Por hecho que estábamos ya En cuartos Y el español No nos ha echado Porque hemos tenido Una flor gordísima, tío Por favor Por favor Neymar En el 90 Ha marcado Neymar En el 90 ¿Sois conscientes de que Sin ese gol de Neymar Estábamos fuera, ¿no? Con el 2-0 El español se clasificaba Madre mía Lo que ha faltado Para que el español Con su plantilla Que no llegan Ni a 80 de valoración Me eche de la Champions, tío Ha faltado nada Ha faltado nada Para que el español Me echase de la Champions Pero es que no me ha echado Por un minuto de mierda, ¿eh? Que he marcado en el 90 Que he marcado Que ha marcado Neymar En el 90 Neymar, de verdad, ¿eh? Neymar, tío Neymar Eh... Neymar 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 Madre mía ¿A quién se le ocurre confiar en el equipo? Debería haber puesto a Cavani, tío Yo después de esto ya, tío No me fío de nada, ¿eh? Madre mía Esto me pasa por confiar, tío ¿Sabéis a quién le ha pasado esto? A Zidane A Zidane le ha pasado esto de confiar, ¿no? Le ha pasado esto de confiar y... Y quién sabe si le ha salido caro o no Por cierto, ¿este vídeo cuándo lo voy a subir? Ah, ¿este vídeo lo voy a subir? El día que se juega El partido de ida Pues a ver si a Zidane no le sale caro Y también Confiar en los de siempre Yo he confiado en los que habían ganado 3 a 1 en la ida Y casi no se elimina... Casi no se elimina el español Hostias, tío, ¿eh? Guau Eh... Locura, ¿eh? Esto es una maldita locura Que casi me echa el español, tío Que casi me echa el español de la Champions, tío Guau Guau, guau Locura, ¿eh? Esto ha sido una locura, ¿eh? Vamos a dejarnos ya de experimentos Y de cosas Vamos a poner nuestro once de gala Que ya está recuperado Con Cavani, con Marquinhos Y... Y, tío Vaya... Vaya tela, ¿eh? Vaya tela lo que ha faltado, ¿eh? Lo que ha faltado Lo que ha faltado, tío Es que... Me pongo la situación De que el español me eliminase Y entonces cuando digo No, la serie acaba aquí Y ya está Os lo digo completamente en serio Si el español me hubiese eliminado Yo habría acabado la serie En esta temporada Si o sigue Porque es que yo no habría seguido Con fuerzas para seguir, tío Después de caer dos veces En Champions En dos temporadas, tío No... No... No habría tenido fuerzas Para seguir, ¿eh? Ni mucho menos Porque la pasada temporada Ahora mismo no la recuerdo, ¿vale? Sé que debería recordarlo Pero ahora mismo no recuerdo Hasta dónde llegamos Eh... Llegamos a la final de la Champions Cierto Llegamos a la final Ya... Tenía en mi cabeza Que llegamos a la final Pero no estaba seguro Quería comprobarlo Y si efectivamente Llegamos a la final de la Champions Y no lo ganamos Eh... Caer este año en octavos Habría sido la muerte De... De la serie De mi ilusión Y... De todo, ¿eh? De verdad Bueno Hemos pasado ya el mal trago Del partido de español Madre mía Eh... No... Adiós Iba a decir No quiero volver a jugar Una vuelta Fuera en mi vida Vamos a ver Si la vuelta es en casa Es fuera La vuelta es en casa La vuelta es en casa Barça PSG Madrid City Barça PSG Madrid City Con la vuelta en casa Nos ha tocado Uno de los gordos Eh... Uno de los muy gordos Y... Habrá que ver Cómo... Cómo salimos de ahí Primer partido Del once de gala Después de las lesiones De Cavani Y Marquinhos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Nuestro once de gala, ¿no? Como digo Kimmich marca Kimmich marca Ya como lateral, ¿no? Neymar marca Madre mía Neymar Neymar, tío Ha salvado antes muchísimo Marca Cavani Su primer gol Después de la lesión Vale Parece que no está Para jugar el partido Entero Porque lo han cambiado También han cambiado Marquinhos Y un 3 a 0 Es un buen resultado 4 a 1 Con un gol doble Ahí de Neymar Ninga Y Neymar Ha fallado En el 81 Dos minutos antes De ese gol doble ¿No? Vale, 4 a 1 Buen resultado Buen resultado Del equipo de gala Justo antes Justo después De las lesiones Y espero que sigan así Con buenos resultados Y sin darme sustos Porque lo del español Ha sido Lo del español Ha sido Un susto tremendo Es que si el español Nos echa Es que se carga la serie Es que el español Ha estado a punto De cargarse la serie Os lo digo de verdad El español Ha estado a punto De cargarse la serie En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!